¡Hey! Igual ahorita lo vamos a descubrir poco a poco Igual Voy a pasar allá, de ese lado Estamos grabando a dos pantallas Entonces vamos a ponerle Unidad de Estado Sólido, vamos a ponerle Windows 11 Beta, ¿sí? Y vamos a ver Qué tal funciona este equipo. Acompáñanos En este bonito directo y esperamos Que te agrade y ya sabes, comparte ¿Vale? Comparte la red de Victor Y nos vamos viendo También en las diferentes redes sociales. Comenzamos Muy bien amigos, pues ahora sí Vamos a empezar a desatornillar este Ordenador y A quitar todos los tornillos porque pues Ya sabemos que si alguno queda Podemos a la hora de querer Pues ya separar las carcasas Podemos tronar las grapas y obviamente Eso afectaría después a los soportes De los postes de la tornillería Una vez que queramos empalmar Entonces vamos a desarmar uno por uno Poco a poco, ¿sí? Recuerda tener Realmente la herramienta necesario Y fundamental para poder ejecutarlo Correctamente. Un buen desarmador Que no vaya a barrer lo que vienen Siendo las muescas de los tornillos Porque si no eso, posteriormente La puedes liar. Cuando te lo traigan Para otro mantenimiento o te traigan El equipo para en este caso Reemplazar alguna pieza de hardware O actualizarla nuevamente Ahí vas a sufrirla. Entonces por eso Evita ese detallito de que Ah bueno, si este desarmador le queda Aunque entre forzado, se lo pongo No, porque vas a empezar a barrer La tornillería. Aquí con cuidado Hay que sacar la batería, ya sabes Con tanto cariño, con mucho amor Y poco a poquito. Aquí está un poquito Medio apretada Y ahí sale. ¿Vale? Listo Perfecto. También vamos a quitar Los postes que tenemos aquí De las persianas. Tenemos que quitar Esta para poder abrir Correctamente nuestra Heelum Packard. ¿Listo? Vamos a ver si todavía tenemos Un tornillo más Este tornillo es para sacar Ya sabemos aquí la lectora Listo. Ahí quedó La retiramos Ahí la dejamos por un lado Y también vamos a quitar Los demás Recuerda dejar todos tus comentarios Aquí en el chat Con gusto ahorita los vamos a responder Todos los moderadores ¿Sí? Junto conmigo Lo que vaya leyendo Obviamente Lo vamos a ver Ya está Muy bien Van a tener tornillos aquí También de la batería Tienes que quitar toda la tornillería De la parte de abajo Más en este modelo Recuerda que eres un Heelum Packard Smart ¿Sí? Project Smart Y normalmente pues es una de las HP Menos complicadas Por así decirlo ¿No? Hay que quitar toda la tornillería Y sale por completa la carcasa ¿Sí? Listo Una vez que ya tenemos ¿Sí? Faltan aquí los tornillos Me pasaba De la lectora Tiene tres tornillos planos Pequeñitos De color plata ¿Sí? Estos también hay que quitarlos Y no nos van a evitar La apertura del equipo Lo retiramos y listo Ojito ¿Sí? Todos los tornillos Tienen que ser retirados Muchachos Todos Por completo Si no Podemos liarla Y romper la carcasa Ya está Muy bien Listo Ahora sí Creo que no falta ninguno De las gomitas De esta No te preocupes Las gomas No hay problema No tienes que retirarlas Como otros portátiles Donde normalmente Se esconden tornillos Aquí en esta no ¿Sí? Ya con eso Ahora sí vamos a poder abrir Sin ningún problema ¿Sí? Recuerda que tienes que hacerlo Con algo plano O si tienes uñita larga Adelante Las uñas te pueden servir Para destaparla Y de hecho Sale sola No tienes que forzar nada Si ya retiraste Toda la tornillería Sale por completo ¿Eh? Ahí está Muy bien Yo voy a ir por un plano Un desarmador plano Para poder destaparla Muy bien Ahora sí Como dije Primero le dimos El uñazo Si ya sacó parte De la carcasa Pero todavía quedan Algunas grapitas Sujetadas Entonces voy a pasar Por todo el contorno Por todo el perímetro ¿Sí? Lo que es este desarmador plano ¿Sí? Que estamos viendo Para ir subiendo Poco a poco Y no dañar Sobre todo los flexores Porque luego hay técnicos Que pues ni saben Abrirlas O destaparlas Arrancan por completo Toda esta parte de aquí Y se llevan Con todo y flexor Y no solamente Estoy hablando Del flexor de video Sino el flexor De el teclado El touchpad ¿Eh? El sensor de huella dactilar Porque se tiene huella dactilar Todo Listo Ahí está ¿Ya vieron? Ok Se abre con cariño Con cuidado Uy Esto está Pero cochino Cochino ¿Eh? ¿Eh? Oh Esto tiene un buen depolvo Vean muchachos Vean Pero ve Que asqueroso está Una cosa asquerosa Y nada más Le dijeron Que le reemplazara El disco ¿Eh? En serio Yo nada más Estoy cobrando Por la parte De reemplazar el disco Vamos a quitar Esos flexores Con cuidado Son el del touchpad ¿Sí? El de la huella dactilar ¿Vale? Ahí con cariño ¿Vale? Que no se maltraten Ahí está Ya salieron ¿Sí? Ahora vamos a quitar El del teclado Ahí Bingo Y también El otro ¿Vale? Ahí Los flexores Tienen que quitar Con mucho cariño Ya ven Todo el exceso De tierra Que tiene muchachos ¡Fua! Ah Ojo Este modelo También tiene flexor En lo que es El botón de encendido Y apagado También hay que quitarlo Con cuidado ¿Sí? Listo Bueno Ahí vemos todo el exceso De polvo Y ya por fin Es donde vamos a poder Reemplazar La unidad Que nos estaban pidiendo ¿No? El Ya sabes Disco Ojo Tenemos dos flexores Aquí Que también tenemos Que quitar Esos flexores Este Es de unos periféricos Que es donde Tiene el USB Y el Plus and play Hay que retirar El del disco duro También Ajá Ojito ¿Sí? Hacia arriba Se hace una palanquita Y sale ¿No? El Zata Muy bien Ojo Para sacar el disco Tenemos que quitar Como dije Estos periféricos El donde está La USB Y el puerto de audio Antes de retirar el disco Porque si lo forzas Puedes tronar la tarjeta Y la puedes dañar La de los periféricos Que tenemos De esta parte ¿Sí? Haciendo un poquito De palanca Es lo que a veces Muchos hacen Cosa que no tienes que hacer Primero tienes que quitar Pérense Lo de los periféricos O la tarjeta Esta de los USB Muy bien Ahora sí Con cuidado Ya vean Esta parte de aquí ¿Sí? Esta Te vas a apoyar Con un Igual Con el nido de sabor Plano O con algo plano Delgado que tengas Hace un poco De palanca Sin fuerza Esto sale Por pura inercia ¿Sí? Y lo retiramos Ojo ¿Sí? Y cuidado Con el flexor Cuidado Muchachos Cuidado ¿Sí? Ya vieron ¿Sí? Esta parte La tienes que quitar De esta forma Ahí listo Una esqueda libre Vamos a dejarlo Por un lado Y ahora sí Vamos a poder Extraer nuestro disco Recuerda verlo Desconectado De lo que es La conexión SATA Voy a echar un poquito De palanca Igual con el armador ¿Sí? Poco a poco Que viene súper apretado Y con cuidado Retiramos Nuestro disco ¿Sí? Esto Por fin Muchachos Este lo vamos a reemplazar Ya sabes Por una unidad De estado sólido Ahí vemos Que es un Toshiba Ahí se ve todo El número de serie Las revoluciones Era de un terabyte O bueno Ahí es un terabyte Sirve todavía el disco Pero se va Va a ser reemplazado Por un disco SCD De 240 gigas Ahora Ojo Estos Bueno ya Las carcasas Que tiene Por lo general Tendrían tornillería Estos no Por lo que podemos ver No tienen ningún solo tornillo Entran solamente a presión Entonces Lo retiramos Retiramos una Ahí está Lo ponemos por un lado Y retiramos la otra Listo ¿Vale? Perfecto Una vez liberado Ya nuestro disco mecánico Nuestro HD También vamos a retirar Ya el puerto SATA Ahí lo tenemos También con cuidado Y con firmeza Para que no se vaya a dañar Esto es muy importante Que lo hagas de esta forma Porque si lo haces De Pues haciendo palanca Y Forzando el flexor Del puerto SATA Puedes dañarlo Y luego pues no te va a reconocer La otra unidad de almacenamiento Que le pongas Ya sea unidad mecánica Y sólido Vean que bonito Es lo bonito Aquí le vamos a poner Nuestro bonito SCD Adapta El SU630 Y De 240 GB Vamos a desempaquetarlo Miren que bonito Muchachos Que bonito Es la gloria Esto En serio El poder destapar Uno de estos bebés La verdad es que Te da súper alegría Y la sensación En las manos Muchachos Es una exquisitez En serio Muy bien Vamos a poner el puerto SATA Que le quitamos al mecánico Si Igual con firmeza Ojito Sale Ahí lo estamos viendo Gracias a mi camarógrafa estrella Aquí está Yuki ahí grabando Muchachos Está ahí directamente En la camarita principal Para que ustedes No puedan perder Ningún ángulo Y realmente vean Cómo se están haciendo las cosas Obviamente tenemos Otra cámara fija Si ya te diste cuenta Para que no pierdas Nada y ningún momento Y realmente pues Te agrade lo que estamos haciendo Ahí está Quedó el bebé Quedó el niño Y ahora sí De nuevo A la cuna Recuerda esto Entra presión Y esto pues ayuda Para que obviamente Pues el disco En este caso Si la laptop La aladean La hacen Como pues solamente San Juan Por su casa Si le dan La bailada Al equipo No se salga Para nada Muy bien Y ahí ya vamos A conectar Directamente otra vez Su flexor De datos Vamos a ponerlo Con cariño Ya está Está costando Un poquito Y les digo No tiene que ser Tanta fuerza No tiene que ser Tanta fuerza Y me está costando Un poco Voy a apoyarme Tanto con la Desarro plano Solamente para que Quede en su lugar Si ahí lo Prenso tantito No con fuerza Sino nada más Para poder evitar Aguantenme Ahí Ok A ver Permítanme Ahorita queda Como dije Es con cuidado Muchachos Porque los flexores Fuá Ahí quedó Ya por fin Entró Listo Ya está Así lo dejamos Muy bien Vamos a ponerle Otra vez La tarjeta Que tenemos Con los puertos USB Vamos a ponerle Ya El flexor Si Ahora si A conectar Nuevamente Donde debe Igual Como dije Esto es con cariño Es fácil Retirarlo Pero es un poquito Ya Más Complejo Un poquito Laborioso Ponerlo Vale Para que Un bone Igual Tómate Todo con calma Miren Vean esas uñas Dios mío En la cámara Se ve todo Muchachos Hay que cuidarse Malos dedos Vean todo el exceso De polvo Que tenemos aquí Que asqueroso En serio Yo le dije al cliente Que pues Nada más iba a reemplazarle El disco Obviamente El mantenimiento Tiene que cobrar Por aparte Pero vean todo esto Vean todo el exceso De polvo Que tiene esto No me gusta Ver un equipo así Definitivo No me gusta Vamos a darle Su servicio Sale Ya va a ser Un bonus extra Ya le dirá El cliente Lo bueno es que Va a quedar esto Como evidencia Para nuestro Pues usuario Y pues ya está No no Que asqueroso Está esto En serio Está muy muy pocho Vamos a darle Una buena sopleteada Acompáñenme Muy bien Pues aquí ya tenemos A nuestra Gilumpacar Vamos a sopletearla Vamos a quitarle Todo ese exceso De polvo Y Ojo Ya el cliente Me dijo que le había Renovado pastas térmicas Por ende Entonces ya no me voy A pues A fijarme En el procesador Porque pues ya Él lo hizo Por lo que me contó Pero oye Le voy a eso Si le voy a decir Al cliente Si tú me dijiste Que le hiciste esto ¿Por qué no le quitaste El polvo de arriba Men? No seas malvado No seas gandalla Hay que tratarlo Con cariño Todo el ordenador Sale Vamos a sopletearlo Bien bien Así de la rendija De todos modos Por cualquier cosa Ahí Y también Ahí está Con firmeza Muchachos Listo en todo Y sobre todo En el ventilador Que ya ves Que las HP También se caracterizan Aunque sean Intel de Calentamiento Ya está Con esto Quedaría Más que suficiente Ok Muy bien Ahí quedó Muy bien Muchachos Pues regresamos Aquí A darle El toque Final Si aparte De la sopleteada Todavía pues queda Un polvo En diferentes lados Así es que vamos a utilizar Un poco De alcohol Isopropílico Para darle Su buena Limpieza Y quede Y quede Despampanante Al pelo Como decimos Aquí en México Mojamos una brocha Y recuerda que también Tu brocha Tiene que ser Antiestática Si no pues Te la puedes liar Mojamos la brochita Con el alcohol Isopropílico No directamente Sobre la circuitería No Sino sobre la brocha Y vean Ahí si le vamos a dar Su buena sacudida Para que quede Bastante Bastante bien Vale Ya está De por sí Pues también pasamos Ahí el exceso Que haya de polvo En donde está La bandeja De la unidad De lectora Decidí Y también Le vamos a dar Un poquito De amor A las bocinas Si no te preocupes No pasa nada Igual Normalmente Si vería Que se atascara Por el exceso De polvo Que tiene el ventilador Pues le pondríamos Posteriormente Pues ya Un poco de aceite Pero pues ahorita Está bastante bien Está bastante bien Entonces gira bien Nada más tenía Un buen de polvo Entonces ya está Ojo Tiene que hacer esto Con alcohol Isopropílico Muchachos No puede ser Un alcohol cualquiera Porque eso no Le puedes ocasionar Un corto a la Mother War Y a los Pues obviamente A los semiconductores Entonces Y la brocha Tiene que ser Con Pues obviamente Las cedras Pues bastante finas No gruesas Porque también Puedes llevarte A las pistas Del PCB De nuestra placa Madre Y miren Que bonito Que hermoso Quedó Ahí vean A nuestra Camarógrafa Y nuestra buena Yuki Haciendo la buena Toma muchachos Están focando Y les digo Para que no pierda Ningún ángulo Lo estamos haciendo En dos cámaras Si te está gustando Como Va quedando Nuestro directo Este streaming El primero que hacemos En doabilidad Con dos cámaras Pues dime Si te gustaría ver También así Un ensamble O posteriores Soportes Si con esta calidad O con esta dinámica ¿Eh? Miren Que bello ¿Eh? Ya todo Sin polvo ¿Eh? Vean 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 el ventilador Como quedó ¿Eh? Miju Oh Ahora si Todo luce Bonito Muchachos Bonito Miju 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 Bueno Pues amigos Miju Después de esto Ya quedó Por fin El hacerle Su Empalme Poner De nuevo Los flexores En este caso Vamos a primero Conectar El de El botón De encendido Apagado Si es el primero Que vamos a conectar Para posteriormente Conectar Los demás Si Una vez que está Bien conectado Ahora si seguimos Como el orden Que los desconectamos Si es que tú Lo deseas poner así ¿No? Vamos a poner El del teclado Posteriormente El de la huella Dactilar Y luego El del touchpad Así que fue como La desmontamos Igual Recuerda que Todo flexor Pues es delicado Si es delicado Tienes que hacerlo Con Firmeza Pero al mismo tiempo Con delicadeza ¿Vale? Para que no vaya A ocasionar Algún conflicto Tómate tu tiempo Relájate Más si eres novato Y no la vayas A liar Y pues Tengas luego Que pagar Un periférico Extra Listo Ya están Los principales Ahora Vámonos Con los últimos Vámonos Ahora sí que están Diciendo Tal vez Estuvimos exagerando Un poquito En la parte Del polvo Que tenían En el equipo Pero no Está bien O sea La verdad es que No requería Bastante Normalmente Pues cuando veo Algo ya más Cochambroso Algo que esté Más empeluchado Bueno ahora sí Se quita todo Toda la placa Se retira Y se le da Todo su servicio ¿Vale? Pero está Está de más Y como dijimos El cliente Nada más pagó Por el reemplazo Del sólido No por un mantenimiento Como tal Al 100% Ok Miren Que bonito quedó ¿Eh? Todo conectado Ya está Y de esta forma Le estamos Repotenciando El ordenador Ya bastante A nuestro Buen cliente Ahora sí Tapamos Engrapamos Todo Con firmeza Poco a poco ¿Eh? Con las manos Que todo quede bien Bien sellado Bien tapado Ahí está Cerramos Y de nuevo A poner Toda la Tornillería Vale Ojito Por eso debes Tener una mesa Bueno ya Un banco De trabajo Como tal Todos los tornillos Presentes Que no se haya perdido Ninguno Y recuerda No debe sobrar Ninguno Sobra un tornillo No sabes Como el técnico Gandaya Que no hay problema Sobró uno Pero pues Sobró uno Sobraron dos Sobraron dos Ya está No hay problema No no Sobró uno Si el equipo Venía con toda su tornillería Pónselos todos Si faltó uno Que veas Que no Bueno Entonces De la parte interna De la mother world De algo interno Vale Pero todos los tornillos Tienen que estar En su lugar Todos Todos Los tornillos Ahí Ahí lo estamos poniendo Que maravilla muchachos Esto va a quedar Bastante bueno Como dije Espero que les esté gustando Este directo Es el primero que hacemos Con esta calidad Aquí en el canal Te voy a pedir De la manera Más atenta Comparte Este contenido Comparte Por favor En todas tus redes sociales En tus grupos Que si apoyas mucho A este canal También te invitamos A que este Unas a Nuestro grupo De discord Ya lo sabes Ahí vas a encontrar Muchos materiales Y de hecho Ahorita por que hago Mención del discord Porque ahí vas a encontrar La iso Que vamos a ocupar Para implementarle A esta Gilumpacar Windows 11 Si A pesar de que Tiene TPM Pues obviamente Ya ves que Microsoft Se ha puesto Medio exquisito Con Horta El nuevo Sistema operativo A pesar de que es beta Pues ya lanzaron Sus avisos A toda la comunidad Aguindada Si De que es lo que Debe tener No Ahí Ojo Cuidado con la parte De lectora También Hay que ponerla Con firmeza Si Ahí quedó Excelente Y ahorita Pues vamos a ver Cuál es el proceso De la instalación Ahí está Ese tornillo Ojito Primero se mete La lectora Y luego el tornillo Porque si no Metes primero el tornillo Y luego la lectora No va a entrar Si Porque es el que sujeta Tanto la lectora Como la parte interna En ese poste Vale Y después Seguimos con todos Los demás Excelente Ahora si Vamos a limpiar Un poquito La pila Que también Esa nos faltaba Y los armazones Si De las bisagras Si Donde se esconde Pues tanto La parte de la tornillería Como el cable Del VGA Es donde tenemos Ese exceso Ok Vamos a esperar A que Termine de Ahí está Ahora si Ponemos este tornillo Aquí Todas las preguntas Que tengan Adelante Háganla En el chat Amigos Y con gusto Las resolveremos Muy bien Ahí está Excelente Ahora si Vamos a poner El primer postecito De la bisagra Ojo Con firmeza Por si tenemos Los dos ángulos De las dos cámaras Muchachos Para que vean Que no No se está perdiendo Ningún ángulo Obviamente Tenemos ahí La buena Camarita De Yuki Tomando los ángulos Precisos Y una Pues obviamente Fija Desde la parte De arriba Para que veas Todo lo que Se está haciendo Ahí Esperamos Tornillamos Ya Vale Al llegue Muchachos Tampoco vayan A tronarlo Ya Que quede bien Apretado el tornillo Al llegue Si a donde Si a donde llegue Ahí está No tienes que apretar Con exceso Si no También puedes Tronar la La carcasa Recuerden que es plástico Entonces Atornillar de más También puedes dañar El equipo Vamos aquí Vamos a darle A la pila Que faltaba eso Su exceso De polvo También Ahí Ahí quedó Y ahora si La ponemos En su lugar Ahí queda Excelente Ahora si Muchachos Que venga La instalación Del Windows 11 Ahí está La vella Muy bien Muchachos Ahora Ya terminamos Lo que viene siendo El empalme De todo lo que Es el equipo Y ahora vamos A ponerle A nuestra memoria USB Nuestro Windows 11 Este link O este ISO Ya tiene Gracias a nuestro Buen amigo SmodSystem Suscríbanse A su canal De YouTube Ya viene Sin el aditamento O el parche Para poder evitar El TPM Vas a poderlo Descargar desde Nuestro grupo De Discord En la sección Descargas Vale Ojito con eso Todos los que entran A nuestro grupo De Discord Tienen que verificarse Verificar su cuenta Si no verifican Su cuenta En 15 minutos Automáticamente El servidor Te quita Y tendrías que Volverte a hacer El login Y tienes que Verificar nuevamente Vale Nada más Ojo con eso Muy bien Vamos a pasar A la pantalla Principal Vamos a irnos Directamente A usar una herramienta De años Así que se llama Rufus Para poder Efectuar Nuestra instalación Aquí está Ya lo tenemos Vámonos a lo que es Rufus 3.15 Directamente Cerramos aquí La parte de la publicidad No hay problema Ahí se descarga Vamos a ejecutar La herramienta Le decimos que sí Y listo Voy a cerrar Nuestro navegador Ojo Ya tienes que Insertar nuestra USB Que tengas Tu pendrive Mínimo que sea De una capacidad De 8 gigas Si es ya Una USB De 3.0 Es mucho mejor Muy bien Vamos a seleccionar Nuestra ISO Aquí está Este es nuestra ISO Vamos a darle En abril Aquí le vamos a poner Windows 11 VS Mod Vamos a dejarlo En GPT Ya que Esta laptop Tiene aditamento Y BIOS Fue de ahí Y vamos a darle En empezar Vamos a aceptar Y listo Estamos viendo Las dos tomas La parte pues ya Virtual que tenemos Como la parte De la cámara externa Para que veas Que todo se está haciendo De forma pues Bien Y que no hay Algún truco como tal Que tenemos De alguna forma Dicen ya Videos pregrabados Y que nada más Te ponemos Lo que ya funciona Recuerda que aquí En nuestro canal Lo que nos ha caracterizado Tanto en Ovitron Como aquí en su servidor Víctor Sánchez Siempre se dan las cosas Que funcionan Para todos Tanto en la parte técnica Como también para El cliente O el usuario Aquí lo que nos consta Esperar Es a que termine El medio de boteo De nuestro Windows 11 Para poder posteriormente Instalarlo En nuestro equipo portátil ¿Vale? Así es que Esperemos un rato ¡Gracias! 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 Muy bien amigos Después de un tiempo Que termine de botear Tu USB Lo que vamos a realizar Es darle En aceptar Aquí nos está dando Una recomendación Que hay que deshabilitar El Security Bot De lo que es Nuestra Helium Packard Para que no tengamos problemas Vamos a ver Si esto resulta A veces no es tan recomendable Obvio Para algunos equipos Si es una ISO modificada En este caso Estamos utilizando Una ISO oficial de Microsoft Por lo cual No tendríamos que tener Algún inconveniente Vamos a hacer las dos pruebas Una con Security Bot Y otra sin Security ¿Ok? Vamos a darle Encerrar Cerramos Y ahora si Vamos a pasar A la cámara externa Para que veas Donde vamos a quitar La USB Y ver la capacidad Antes de quitarla Te voy a mostrar Que tenemos aquí Dice Windows 11 PS Mod Si Es de una USB Que es de 7.26 GB Totales Y que ya Están ocupados Y tenemos cierta parte Disponible ¿De acuerdo? Muy bien Entonces con esto Vamos a verlo Directamente ya en la HP Que es exactamente La misma USB Y vámonos Directamente Al feed Que está siendo Nuestra buena Camarón estrella Y nos trae buena Yuki Y checamos Ahora si Cerramos acá Y nos vamos Al USB Que tenemos Acá arriba Espérate No enfoque ¿Se escucha ese mod? ¿Se escucha La voz de Yuki? ¿Cuál está acá? ¿Vale? Muy bien muchachos Vamos a presionar Lo que es F10 ¿Vale? Previamente Para poder ver Que tenga todo evitado Lo que es el Security Bot De nuestro equipo De Helium Packer ¿Sale? En la parte de Boot Option Aquí Es donde Tenemos que ver Que todo esté Habilitado ¿Sí? Está el Security Bot Habilitado ¿Sí? Y obviamente Esto de Legacy Tiene que estar En Disamble ¿Ok? Aquí según Rufus Tendríamos que Deshabilitar Esta opción De aquí ¿Vale? Entonces ya está No lo vamos a hacer Lo vamos a dejar Hasta allí Vámonos a la parte De atrás Y Vamos a darle aquí En Exit Y vamos a darle En Yes Y vamos a presionar Lo que es la tecla Ahora F9 ¿Sale? F9 Para seleccionar Lo que viene siendo Mi medio de boteo ¿Sale? Entonces lo vamos A realizar ¿Sí? En mi caso Es una Kingston La 2.0 Nuestra USB Naranja Que acabamos de botear Con Rufus Sale Y vamos a seleccionar Lo que viene siendo USB High Drive UFI Vamos a darle Un Enter Y nos mostrará Esta pantalla De configuración Aquí ya sabes Solamente tenemos que poner Lo que es el formato Ahora y moneda En este caso Español México Vamos a darle En siguiente Instalar ahora Y vamos a esperar Obviamente Que nos dé El paso De la instalación Esto ya te lo sabes Ya no hay que mencionarlo Igual De todos modos Sigue el paso a paso Al pie de letras Si eres novato No hay ningún inconveniente Acepta los términos de licencia Siguiente Damos la segunda opción De avanzado Aquí seleccionamos Nuestro disco SCD De 120 GB Que acabamos de instalar Damos siguiente Y esperamos A que termine Todo su proceso De instalación Y aquí solamente Nos consta Esperar ¿Ok? Bueno Pues esperemos All around the globe Trying to protect Your soul Your soul Yeah ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!